Muchas veces suceden cosas muy curiosas que para algunos no tiene explicación. En esta oportunidad nos trasladamos a la ciudad de Caracas en Venezuela. Jan Tarantino, periodista local, se encontraba grabando una tormenta en la urbanización Lomas del Ávila, en el municipio Sucre del estado Miranda. Menciona que estaba lloviendo demasiado y había muchos relámpagos, cuando se dio cuenta apareció una cosa muy extraña. Se puede llegar a ver una extraña luz de color rojo que cae del cielo, esto se da al mismo tiempo de una descarga eléctrica. La pregunta es ¿Qué explicación se le puede dar a esta extraña luz? Si se trataría de un rayo explican que estos tienen distintos colores, por ejemplo es azul cuando hay una alta concentración de iones en el aire. El rayo blanco es el más común y se produce cuando hay una gran cantidad de electricidad estática en la nube. El rayo amarillo se da cuando hay una gran cantidad de polvo en el aire y el rayo rojo se produce cuando la tormenta está muy lejos y se ve a través de la atmósfera. Ahora viendo las imágenes y comparando cada uno es libre de creer si se trata de un rayo o sería algo más. Eso no es lo único que se ha captado en el vídeo comentan que en un segmento se ve un objeto luminoso parpadeante que avanza a gran velocidad por los cielos hasta desaparecer. Se puede pensar que tendría una forma ovalada. Sinceramente creo yo que este caso es muy difícil de poder darle una explicación ya que la velocidad sobrepasa cualquier avión convencional. ¿Ustedes qué opinan? Con respecto al primer caso se trataría de un rayo. ¿Y qué es ese objeto que va a gran velocidad por los cielos? No se olviden dejar su comentario toda hipótesis es válida. De igual manera y como siempre cualquier novedad les estaré informando.